La Ciudadela 13 de abril tiene actividades realizadas por su directiva, por ello conversamos con la Presidenta, quien nos ha manifestado lo siguiente. Entonces nuestra Ciudadela, como usted sabe, es una Ciudadela de Maestros, donde por despreocupación de los dueños de los solares, tenemos muchos solares vacíos, inmuntados, de lo cual tiene conocimiento la alcaldesa y todas las autoridades que siempre se les ha manifestado. Bueno, hace para el feriado que tuvimos, el último feriado tuvimos que se nos quemó la bomba, porque nosotros tenemos bomba propia, de aquí que abastece solo nuestro sector. Pero ya siempre, esto ha sucedido en fechas feriadas mismo, hemos tenido estos problemas, pero en esta vez nosotros acudimos e inmediatamente se la llamó, se comunicó con ella y ordenó que se cambie todo, el total, todo es nuevo lo que está ahorita. Pero aún así teníamos un problema que teniendo equipos nuevos y que los pude apreciar porque vi en las cajas, trajeron sellado, vino el mismo proveedor, pero qué pasa que se quemó, se dañaba enseguida. Entonces nos hicieron una especie de una interconexión, nos hicieron para podernos dar así, tener con las otras ciudadelas. Entonces ahorita pues todos estos sectores están funcionando cuatro bombas para darle la cantidad y la calidad de agua, exacto, que es lo que se necesita en la ciudad del abastecimiento del agua. Habló respecto a la cancha de la Ciudadela. Está el encerramiento de la cancha, la iluminación de la cancha con los juegos respectivos, juegos para niños y juegos para adultos mayores, que muchos no les piden para adultos mayores. Pero nosotros sí, porque aquí como es de maestro, ya por regular nos recogemos acá los que ya estamos jubilados. Y necesitamos pues tener algo donde poder irnos por lo menos a caminar con tranquilidad y hacer un ejercicio también, digamos, con tranquilidad, porque ha iluminado. Y con el encerramiento no vamos a estar expuestos a la delincuencia, que eso hay en todas partes, ¿no? Bueno, gracias a Dios aquí no lo tengo como en otras partes hay, pero sí se estuvo dando bastante porque el pedido especial que le hicieron y que se ha venido también tramitando y que ya está en pocos días o tal vez el ejecútense de la ampliación de la entrada y una devolución de seis metros que tenemos, que hace años perdieron cuando ampliaron la carretera, ellos lo que hicieron es esos señores hacerse para atrás, pero eso nada más quedó un espacio nomás, porque el resto sí respetó porque tenemos una calle. Aprovechó nuestras cámaras para indicar que los propietarios de los solares vacíos se acerquen a limpiar sus predios. Quisiera que los maestros, ya no sé, no sé cómo decirles, pero sí creo que es factible de que ellos vengan a hacer la limpieza de los solares. Quiero comunicarle que la señora alcaldesa estuvo el domingo, este domingo ocho días aquí, que se hizo la asamblea ciudadana aquí, donde se eligieron los tres miembros del Consejo Electoral de la Ciudadela, ya para entrar al proceso de elecciones. Aclaro también que ahí ya nosotros tenemos nuestra propia directiva, la que le habla fue ratificada una asamblea, entonces ya aquí solamente vamos a cumplir con un formulismo nada más, pero nosotros seguimos trabajando. En cuestión, digamos, de ello, le pedimos que no es dable de que esto esté así enmontado, todo lleno, entonces quedamos en que se va a hacer una minga. Con convicción y mucho trabajo desean que esta Ciudadela del Maestro sea una de las más representativas de la ciudad, ya que la unión hace la fuerza, informó para Telemilagro Ana Karen Acosta.